La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin medida Y te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso O un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo Cuando te hayas ido ya pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentiras Y te voy a recordar por Dios que muy bonito La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Enerek Si aguanté la soledad no quiere romper Gracias por ver el video.